Porque mi tío dijo que no le va a dar presidencia, asilo político a nadie. ¿Y por qué usted no ha pedido asilo político ni ni ha hecho nada? Es una ley que dice que si usted lleva más de un año no puede pedir. Pero este hombre lleva 15 años y ha hablado, o sea, como digo yo, un borrachillo diciéndole a otro borracho, miren. Ya hay 18. Entonces, ¿qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla él? Ya, ya, no hay que van a dar pues a las inquietas. Yo creo que republicanos que no quieren dar nada. Lo dicho, no quieren sino a todo el que sea ciudadano americano de verdad. Hasta el color lo quieren plantear. No es blanco ni a... no lo clasifican. Ya no pueden clasificar así. Pero ustedes quedan enseguida con cubiertos. Pero yo, a mí por ejemplo, a mí me interesa por las hijas, a mí no importa yo. ¿Y sus hijas nacieron aquí o allá? No, no. Salabina, este es de la pura guerrilla. Yo soy del área de nación los paramilitales. Ya me empezaron a ejecutar los primeros paramilitales. ¿Tú eres de dónde? ¿De Medellín también? Del Valle, del Valle. No, del Valle. Pero la familia mía es de Caldo. De la chulpa, es de la chulpa, de la chulpa. Yo estaba contando a Sergio que yo estuve en el Bajo Carales por un tiempo. ¿En el Carales? Allá hay Carales... ¿Se trabaja con la firma petrolera? En el Carales. Sí. Sí. Este... De donde hacen los bocadillos veleños, se va uno por abajo. Sí. En Valle. En Valle para allá. Valle Santander. Llega Cimitarra. Sí. También conocí Cimitarra. Sí, Cimitarra. Bueno, nosotros estábamos por ahí en Cimitarra para abajo. Yo estuve en el Sarare. Yo estuve en el Carare. Esa vaina por ahí, todo era guerrilla antes cuando yo estaba allá. ¿Y tú cómo no estás ahora? No, ya me echaron a todos viajar. Yo ahí en Puerto Boyacá, una vez venía de Bogotá por la noche. Y hubo una lluvia ahí en Berra que se llevó unos puentes. Estaban atravesando unos árboles grandes para dar paso a los carros. Sí. Y entonces, estábamos en esa ahí. Cuando llegó Pablo Escobar, como con diez matrones ahí en Ibeputa. Ah, sí. Me quedó mirando a Ibeputa a mí. Usted es un hijo de ahí. Entonces, como yo estaba... ¿Dónde fue eso? En Puerto Boyacá. Claro. Sí, en Puerto Turco. Ah. Entonces, como lo menos escuché el hablado país y tal ahí, porque yo era el que estaba organizando unos palos. Ah. Los primeros que pasaron por aquí. Sí. 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 Sí.